Hablar de periodismo en Puebla es hablar de Enrique Montero Ponce, fundador y dueño de Tribuna Comunicaciones. Sin embargo, su historia es de lucha y perseverancia. Así fue como inició a la edad de 17 años en la Ciudad de México, en el periódico La Afición como Cronista Deportivo. Ya tuve más oportunidad de cubrir eventos importantes, boxeo, lucha libre y luego una enfermedad de mi madre me obligó a regresarme a Puebla. Una vez en Puebla, impresos como La Voz y El Sol lo vieron crecer y desarrollarse en el periodismo, donde recorrió todas las fuentes de un periódico. Y fue impresionante el éxito que tuvo La Voz de Puebla. Llega a vender 35 mil ejemplares diarios. En esa época nadie, ni El Sol, los vendía. A lo largo de su carrera ha logrado varios reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo, homenajeado por Medios de Comunicación y Sociedad Civil. Enrique Montero Ponce es el primer hombre en la historia de los medios de comunicación, que ha logrado durante 50 años la transmisión ininterrumpida de un noticiero radiofónico. De lunes a lunes. ¿Cómo? Le digo, a ver Roberto, que sábado y domingo no hay noticias, que descansa las noticias. No, pues entonces, esa noticia nunca va a dejar de transmitirse. Nunca. Y así llegamos. Cuando cumplí 40 años, me registré en Récord Guinness, hicieron investigación y en el mundo no hay un noticiario que se haya transmitido durante 40 años. Para Enrique Montero Ponce, el oficio del periodismo nunca deja de sorprender. Recuerda cómo los enviados especiales tenían que mandar su material en avión. Hoy en día, la turbina de las redes sociales ha modificado radicalmente la forma de hacer el oficio. Yo iba, por ejemplo, a mi vida especial, a Los Ángeles, o a Nueva York, y tenía que ir al aeropuerto y pedirle a alguien que traje un sobre con fotos y crónicas para que los esperaran en México. Hoy, desde donde estés, con un celular, puedes tomar fotos y mandarlas. Así, el 15 de julio pasado, celebraba con familiares y amigos su cumpleaños 91, dentro de la emisión de su programa radiofónico. Este sábado 4 de enero, día del periodista, don Enrique Montero Ponce, decano del periodismo radiofónico, falleció. Rodeado de sus seres queridos, dio su último suspiro en el Hospital Ángeles, donde desde hace algunos días se encontraba en terapia intermedia. Había obtenido su tercer certificado de récord Guinness, con 50 años, 600 meses, 18.250 días, detrás del micrófono cada mañana, que lo ostentó como el conductor del programa radiofónico con mayor cantidad de emisiones ininterrumpidas en todo el mundo. Maestro e inspiración de generaciones de periodistas en Puebla, Enrique Montero, se convirtió en el referente radiofónico con su emisión matutina. Su trabajo fue reconocido de manera importante con el Premio Nacional de Periodismo de México en Radiodifusión, por su labor en la XCHR en 1982, el premio en categoría editorial otorgado por la Universidad de las Américas de 1981, y tres reconocimientos de Guinness World por mantener el programa radiofónico de noticias de forma ininterrumpida durante más de 50 años. Hoy el faro informativo se ha apagado, pero el legado de Enrique Montero vivirá en la historia del periodismo poblano. Descanse en paz.